Muy buenas compañeros, soy Raúl y vamos a jugar a Road Rash 3 con el desafío semanal de Electronic Arts Un juego de Electronic Arts, ¿cómo ha cambiado Electronic Arts? No me lo creo creer ni yo Vale, pues eso sí, que ha cambiado mucho, la verdad es que Electronic Arts, yo no la recuerdo una gran compañía en aquella época Y ahora domina prácticamente el sector videojueguil con sus títulos ahí Y tiene de todo, tiene fútbol, tiene básquet, tiene de todo O sea, es una compañía, tiene survival horror, tiene... ¿qué podemos decir de Electronic Arts hoy día? Bien, el desafío consta en superar la primera fase del juego en 2 minutos Vamos a ponerlo un poco porque lo voy a poner en 2 minutos 50, esa es mi mejor marca Pero también considero que es bastante debatida, así que lo voy a poner en 2 minutos 52 Para que todos podáis superarlo sin tener que machacarlo mucho Vamos allá Esto parece la jungla, vamos Aquí podemos pegar hostias, aquí todo vale, todo vale para ganar, me cago en quita, fuera, fuera, venga, vamos A tragar hostias Y recuerda mucho, ¿no? El juego recuerda mucho a Hang-On Es muy... en estética, digamos Luego la jugabilidad y tal Yo prefiero el Hang-On, la verdad Y gráficamente y todo Mira, este me ha echado Y eso ya es... es tiempo que pierdo, ¿sabes? Toma, es... Ala, 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 ala Venga, venga, venga Muy importante no pegarnos la ñata contra el tráfico Porque si no... Perderemos tiempo considerable Ya te digo, mi marca está en 2 minutos 50 segundos El desafío será superado si os lo pasáis en 2 minutos 52 Yo no sé si lo voy a conseguir, ¿eh? Porque lo conseguí una vez Quita, hombre Y la verdad es que me costó bastante, ¿eh? Llegar a... a esa marca Uh, me ha ido de pel También es un poco de suerte, ¿eh? Porque el tráfico... Apenas se ve, ¿no? O sea, el juego tiene una... Tiene una buena sensación de velocidad Y apenas... Podemos distinguir el tráfico Si viene, si... Si está lejos Sobre todo cuando nos vienen de frente, ¿no? Que son píxeles ahí a saco Y bueno, vamos a ir a ver si lo conseguimos ¡Oh! Se ha comido el... El ciervo ese Creo que era un ciervo... Un cervatillo o algo Vamos, vamos, vamos Venga, vamos bien, vamos bien Venga, ponen aquí Vamos a intentar no ir contra dirección Mucho, ¿sabes? Porque como venga uno de frente Ahí tenemos al... Porche Carrera Esto es un Carrera, ¿no? Hayatela Muy importante no ir contra dirección Porque como... No venga uno de frente Prácticamente es que ni lo veremos venir Vamos, vamos, vamos Dos minutos diez Dos minutos cincuenta y dos Está el desafío A ver si lo conseguimos Lo he visto, lo he visto Es raro, ¿eh? Porque realmente es que Cuesta mucho distinguir los elementos Que hay delante, ¿sabes? Por tanto pixel aquí La verdad es que el juego tiene muchos elementos en pantalla Y yo creo que eso lo ha limitado, ¿no? Gráficamente Buen bote ahí, buen bote ¡Oh! Dios, me ha ido de pelos Y tenemos ahí a los pastorsillos Venga, 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 venga Dos minutos cincuenta Esta era mi mejor marca Vosotros si hacéis dos segundos más Un par de segundos más, tampoco pasa nada Pero si conseguís esta marca Soiréis los reyes de Road Rash 3 Nos vemos en el próximo desafío Hasta luego, gente